¿Qué es el cáncer de ovario? El tema que vamos a desarrollar hoy consiste en hablar sobre la parte quirúrgica. Es un poco diferente a lo que todo el mundo ha conversado, que tiene que ver más con manejos de radioterapia en las diferentes enfermedades oncológicas. El cáncer de ovario es un cáncer que por sus características biológicas tiene la característica de que el proceso quirúrgico es uno de los temas más importantes en la sobrevida. Y el concepto de la cirugía tiene que ver con un concepto que se llama citoreducción óptima, que es que cuando logramos quitar toda la enfermedad diseminada dentro del abdomen y reducir la enfermedad microscópica, el impacto en la sobrevida se ve duplicado prácticamente. No hay otra forma oncológica que genere un impacto tan importante en la sobrevida del cáncer de ovario como la parte quirúrgica. Dentro de la ponencia vamos a tocar un tema muy importante, un cambio que ha habido significativo y es que es con respecto a la linfadenectomía pélvica y parabórtica. Esto consiste en hacer una resección de todos los ganglios que están en la parte retroperitoneal y que van desde el ligamento inguinal hasta donde nacen las arterias renales, que es una zona muy extensa y genera una gran cantidad de complicaciones. Un estudio publicado este año, que es el estudio en el que vamos a dirigir parte de la charla y tal vez lo más importante de la charla, demostró que un grupo de pacientes seleccionados en los cuales logramos generar enfermedad microscópica, hacer una citoreducción óptima y no hay enfermedad ganglionar, hacer la linfadenectomía no mejora la sobrevida, ni la sobrevida global ni la sobrevida libre de progresión, generando una disminución significativa de la morbilidad asociada a la cirugía. Producimos más de una hora en tiempo quirúrgico y disminuimos prácticamente todos los ítems de complicaciones, sangrados, readmisiones, mortalidad, linfoquistes, transfusiones, etc. Bueno, tenemos profesionales de altísimo nivel, eso es una realidad. El país se ha caracterizado porque el recurso humano es extraordinario. En el tema tecnológico, efectivamente, los accesos a cirugía mínimamente invasiva, el acceso a las imágenes con prontitud, son temas que nos agobian un poquito en el tema de la seguridad social y que nos podrían permitir hacer evaluaciones tal vez prequirúricas mejores. Pero yo diría que con respecto al entrenamiento del grupo médico, el recurso humano, tenemos recurso humano excelente. El problema del cáncer de ovario es que el 80% de la enfermedad la vamos a identificar en estadios avanzados. Y estadios avanzados significa una gran cantidad de volumen tumoral dentro del abdomen que genera cirugías que son grandísimas. Tenemos que quitar, además del útero, los ovarios y quitar la enfermedad visible, a veces tenemos que quitar el vaso, parte del hígado, hacer resecciones importantes del intestino y esto genera, pues obviamente, una gran cantidad de tasas de complicaciones. Uno de los temas más importantes del cáncer de ovario es que tiene una alta tasa de recurrencias. Entonces, a pesar de las secuencias que sabemos que se deben hacer, de cirugías con esfuerzos quirúrgicos máximos, como este que estamos conversando, y después de esto, seguidas de quimioterapia, tenemos una posibilidad relativamente alta de que la enfermedad vuelva y finalmente que nos gane la batalla. El tema de detección precoz es un tema que es una debilidad que tenemos en el mundo y esto es producto de que la enfermedad tiene una evolución muy rápida, un tiempo subclínico muy corto y que ha impedido que tengamos formas de tamizaje o detección tempranas adecuadas para poder abordar la enfermedad en un momento en donde tengamos mayor posibilidad de curarla. Ha habido mucha investigación con respecto a esto, pero la investigación no ha dado los resultados que queremos. Hay al menos dos estudios grandes, uno que es inglés y el otro que es norteamericano, que ha reclutado una gran cantidad de mujeres en las que se han ido dando seguimiento con estudios de ultrasonido y algunos marcadores tumorales para determinar cuál es el intervalo correcto para hacer detecciones tempranas o precoces, pero ninguno de estos estudios ha generado los resultados que se esperan. Entonces, en este momento estamos todavía limitados con el tema de la detección temprana y es un tema que tiene que ver más con el comportamiento biológico de la enfermedad que con cómo accesarlo o cómo diagnosticarlo en forma temprana. Vamos a hablar de dos temas adicionales. Vamos a hablar de la cirugía conservadora de fertilidad en las pacientes con cáncer de ovario y vamos a hablar de la cirugía mínimamente invasiva como la laparoscopía en el cáncer de ovario. Tal vez decir que hay un grupo de pacientes pequeño para los cuales podemos preservar el útero o el útero y el ovario, que son aquellas que están en estadios muy tempranos y en las cuales los estudios han reportado supervivencias que son muy similares a las que les hacemos la cirugía completa, pero deben de ser bien seleccionadas para poder que entren dentro de este grupo. Y la cirugía mínimamente invasiva, que ha tenido todo un tema con respecto a cuándo y cómo usarla en diferentes entidades, en el cáncer de ovario ha habido mucha preocupación con respecto a utilizarla porque esta es una enfermedad que se disemina, las células tienen muchísima adhesividad y se disemina dentro de la cavidad abdominal con muchísima facilidad. Entonces la ruptura del tumor, los implantes en los puertos son preocupaciones que tenemos. Pero hay estudios que también con pacientes bien seleccionados podemos utilizar la cirugía mínimamente invasiva sin impactar la sobrevida. Recordar que la cirugía mínimamente invasiva no es, estamos hablando de laparoscopía y otras de este tipo, no estamos quitándole las cicatrices a las pacientes, aunque la paciente, tal vez esa es su preocupación más importante, realmente la laparoscopía lo que está haciendo es generando una disminución de la morbilidad, menos tiempos de admisión hospitalaria, menos sangrado, menos readmisiones, menos infecciones, menos complicaciones como trombosis venosa profunda. Y ahí es donde está el éxito de la cirugía mínimamente invasiva y por qué se ha ido tratando de incluir e incorporar en prácticamente todas las entidades. Me gusta, me parece que es un esfuerzo muy importante. El cáncer es la enfermedad que más nos está afectando, nos envejecemos y donde nos envejecemos tenemos más posibilidad de desarrollar cáncer, donde los recursos se han estado dando o se han tratado de dirigir para poder generar diagnósticos tempranos, tratamientos efectivos y tasas de curación. Y esto es parte de ese esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial. ¡Gracias!